Cuando el baile termina Directo de aquí nos vamos Cuando el mogollón tocamos Lleno el culer y nos vamos Y vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Bailando en la arena continuamos la parra Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Si el baile se acaba la seguimos en la playa Vino travestino de baño, eso no importa Quítate la ropa y nos bañamos en pelar Vino travestino de baño, eso no importa Quítate esa ropa y nos bañamos en pelar Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Bailando en la arena continuamos la parra Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Si el baile se acaba la seguimos en la playa Ey, ey, ja, nos vamos a viajar a la mar Que traigan los tambores porque vamos pa' randear Ey, ey, ja, nos vamos a viajar a la mar Y que venga la mañana que esta vida es pa' gozar Ey, ey, ja, ey, ja, ey, ja, yo lo que quiero es rumba Ey, ey, ja, si no travestino de baño Mami, eso no importa Quítate la ropa y nos bañamos en pelar Ey, ey, ja, si no travestino de baño Eso no importa Quítate esa ropa y nos bañamos en pelar Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Ay, bailando en la arena continuamos la parranda Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Si el baile se acaba la seguimos en la playa Si el baile se acaba la seguimos en la playa Ven, 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 ven Venga la seguimos en la playa, vamos a viajar a la cura y nos va a viajar a la pala Cuando el baile termina, directo de aquí nos vamos. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a la playa.